Esturión beluga, nombre científico Uso Uso, es una especie de pez alciperiforme de la familia Alcipenceridae. Se halla principalmente en las cuencas del Mar Negro y del Mar Caspio y ocasionalmente en el Mar Radiático. Es un pez de cuerpo alargado y aplanado y hocico ligeramente empinado con la boca por debajo. Su cuerpo se compone de 5 hileras de placas óseas y es de color gris, mientras que el vientre tiende a ser de color blanco. Es uno de los peces de agua dulce más grandes de la Tierra. El más grande ha llegado a alcanzar 6.7 metros y a pesar 1.5 toneladas. Puede vivir más de 100 años y tardar hasta 15 años en madurar. Las crías se alimentan principalmente de pequeños invertebrados, en cambio cuando llegan a la edad adulta se alimentan de peces como anchoas, gobios y arenques. Estos peces pueden tardar hasta 18 años para alcanzar la madurez sexual y se reproducen una vez cada 2 o 4 años y se encuentran en peligro de extinción.